hola buenas noches como estas? como fue tu dia? si te viste un dia largo bueno para eso estoy aqui te voy a ayudar a relajarte para que te arregles para la noche y duermas super bien que mañana es el otro dia y es mejor quitarte todo el estres de encima te sientas mejor para que sueñes super bien esta luz sal limpiandote la cara quitandote todo el dia de encima para que te sientas fresco y relajado voy a comer mi jabon te voy a eliminar toda la cara lo que me gusto hacer es llenar un poquito de jabon en la mano seco y asi seco te lo voy a masajear en la cara y despues de que te lo puse en toda la cara ahi es cuando te voy a mojar la cara y asegurarme que te estoy quitando todo el mugre todo el jabon para que tu piel este super suave y limpia bueno cuentame porque fue tan largo tu dia ah chao bueno bueno al menos ya estas en casa ya te puedes relajar ponerte algo comodo por tu serie favorita escuchar musica que te vas a sentir que te vas a sentir mucho mucho mejor bueno como ya te puse toda la una en la cara te la voy a mojar con agua te la voy a limpiar bueno bueno voy a tomar esta toalla mojada te la voy a pasar por toda tu cara esta un poquito caliente para que te relaje mas te la voy a pasar asi paquete todo el dia encima te vas a sentir super bien yo sigo esta rutina todas las noches todas las noches me aseguro de tener mi tiempo para limpiarme refrescarme y aseguro de que estoy lista para mañana bueno ya que tienes la cara bien mojada y bien limpia te la voy a secar con esta toalla te la voy a secar suavecito asi eso bien bien y ya con una cara fresca si me permites te quiero hacer un masaje en la cara si quiero pasarte unas cremas para asegurarme que tu piel este suave y refrescada bueno voy a empezar bueno tengo tres cositas que uso para los masajes que yo me hago en la cara primero primero uso una crema cualquier crema puede ser pero yo uso esta de nitrogina que te va a encantar te queda la piel super super suave y ya tengo estas dos cositas que estoy seguro que tu las has visto antes mucha 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 gente tiene estas dos cositas y a mi me encantan vas a sentir que esta este cristal voy a poner esta crema en tu cara aqui 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 y ya y ya te voy a masajear la cara asi eh si esta bien te voy a jalar un poquito de aqui arriba a poder masajearte suavecito bueno como ves esta piedra se siente fria muy refrescante a mi me encanta usarla que suena super hippie te la recomiendo y ayuda mucho cuando quieres tonificar tu cara quitarte un poquito de rasgorditos en la cara eso ayuda muy bien te la voy a pasar asi eso y ya voy a hacer un poquito mas fuerte con la otra piedra que es plana con esta si te la voy a meter bien fuerte en la cara pero te va a ayudar a refrescarte muy bueno y eso asi 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 super bien bueno tambien si me permites te quiero masajear un poquito las cejas va a sacarte toda la atencion de ahi y ayudar a desestresarte las masajes en las cejas vas a ver que duele un poquitico pero despues del dolor y de la presion se siente muy muy bien y y y y y y bueno al final esto es parte de un masaje linfatico que la gente hace va a bajar va a bajar los fluidos que tienen debajo de la piel en la cara para bajarlos a la nuca y como vas a ver despues de que termine con tu cara te voy a bajar todos los fluidos por la nuca para que te relajes mas para que te relajes mas y vas a ver que se siente muy muy bien ya como te dije te lo voy a bajar por la nuca asi super bien y al otro lado eso asi bueno ya despues de ese masaje linfatico te voy a echar mas crema para que tu piel quede hidratada y despues tengo en mente ponerte un poquito de aceite de vitamina E en las cejas y las pestañas para que te dividite toda la cara y tambien un poquito de vaselina para los labios bueno te voy a poner un poquito de mas crema y vamos a la tapa a mi me encanta esta crema se siente super bien cierto si muy suave bueno ya te la vamos a salir un poquitico que bien y haciendo testo a ti me esta relajando eso a mi ya estoy lista para acostarme a dormir bueno un poquito de vitaminaje y lo que a mi me gusta hacer es coger un pincel de pestañina voy a echarle un poquito, una gotica de vitamina E me cae una mano, bueno voy a echarle una gotica de vitamina E y te lo voy a poner en las cejas y en las pestañas y la vitamina E ayuda a hidratarte los pelitos, ayudan a que crezcan mas rápido y vas a ver que si sigues esta rutina por unas semanas tu pelo se va a hacer mas grueso, mas hidratado tus pestañas van a crecer mas largas es una rutina muy buena y perdon por esto, ahorita iba a prender una vela en mi sala y metí la mano entera y ya me ensucié con la vela bueno perfecto, ya quiero seguir poniéndote un poquito de losión en el cuerpo te voy a sacar tus pijamas y vas a estar listo para acostarte a dormir voy a seguir poniéndote losión en el cuerpo y como ves esta es loción de bebe se llama ACU sueños de amor loción hidratante para masajes con aroma relajante esta loción me la ponían cuando era pequeñita pero me encanta, me huele a lavanda y bueno la verdad si te ayuda a dormir mejor voy a poner un poquito de loción en la mano se la voy a masajear toda la nuca los hombros todo eso que estoy segura que tiene mucha mucha tensión y vas a ver que huele super bueno a mi me encanta el olor a lavanda ayuda mucho a relajar y si tienes esos hombros un montón de nudos y si tienes esos hombros te voy a pasar un poquito por el cuello y ya el pecho un poquitico super bien super bien estas mas relajado si me imagino que estas super listo para acostarte ya que termine con tu rutina mira que fue algo rapido y ya te sientes mejor te voy a pasar tus pijamas para que te arregles y ya puedes acostarte en la cama ver tu serie sentirte super super bien porque a veces tenemos días estresantes pero es muy importante llegar a la casa quitarte el día de encima analizar porque te estreso tanto y recordarte que no todos los días tienen que ser así y bueno como te dije aqui tengo tus pijamas tengo tus chores y tu camisa ya fíjate y ojala tengas dulces sueños chau 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 chau